Saludos adeptos, desde este momento serán testigos de los eventos más épicos de la herejía, a través de los ojos de Lucius y el comandante Eidolon. Soy el Adeptus Michiánicus, y permítame mostrarles a los héroes y villanos más grandes del Imperio. El Señor de la Guerra estaba sentado a solas. Nadie se atrevía a interrumpir sus furibundos pensamientos, mientras rumiaba sobre la batalla que se estaba librando allí abajo. Lo que debería haber sido una matanza, se había convertido en una guerra. Una guerra para la que disponía de muy poco tiempo. A pesar de las valientes palabras que había dirigido a sus hermanos primarcas, la batalla en Istvan III le preocupaba. No por miedo a los guerreros que podría llegar a perder, sino por el hecho de que todavía estaban trabados en ella. El bombardeo vírico debería haber matado a todos aquellos que él no creía que llegaran a apoyar su plan para derribar al emperador de su trono dorado en tierra. En vez de eso, habían aparecido las primeras fisuras en lo que debería haber sido un plan infalible. Saúl Tarvitz, de los hijos del emperador, había conseguido avisar a las tropas desplegadas en la superficie. Y el Eisenstein recordó el tremendo miedo que Malochorst exudaba cuando se le había acercado para informarlo sobre el desastre relacionado con los rememoradores, el miedo a que la ira del Señor de la Guerra acabara con él. Malochorst se había acercado cojeando hasta el trono con la cabeza agachada y cubierta por la capucha de su túnica. Y le comenta con miedo en cada palabra sobre la huida de los rememoradores junto a la santa Euphrati Keller. Horus mostró un semblante de enojo dirigido a su palafrenero y no era la única mala noticia que tenía que escuchar. Le he fallado en esto, mi señor de la guerra, dijo con la cabeza agachada. No es cuestión de que me hayas fallado, Malochorst. Errores como estos no se deben producir nunca. Cada vez aparecen más y más asuntos que apartan mi atención de esta batalla. Dime, ¿dónde se encuentra ahora mismo la Eisenstein? Intentó romper el bloqueo de nuestra flota para llegar hasta el punto de salto del sistema. ¿Has dicho que lo intentó? Comentó Horus. ¿Lo logró? Malochorst se quedó callado un momento antes de contestar. Varias de nuestras naves interceptaron a la Eisenstein y la dañaron seriamente. ¿Pero no la destruyeron por completo? No, mi señor. Antes de que tuvieran tiempo de hacerlo, el comandante de la Eisenstein efectuó un salto de emergencia al espacio disforme, pero la nave estaba tan dañada que no creemos que haya conseguido sobrevivir a semejante traslación. No estés tan seguro de ti mismo, Malochorst. La fase East Van 5 es un momento crítico para nuestro éxito. Y si la Eisenstein transmite nuestros planes a Terra, puede que lo tengamos todo perdido. Mi señor de la guerra, quizás si nos retiramos de la ciudad coral y organizamos un bloqueo alrededor del planeta, podríamos asegurarnos de que la fase East Van 5 se lleva a cabo tal y como estaba planeada. Comentó el palafrenero en un intento de arreglar los errores que sucedieron. Soy el señor de la guerra y no me echo atrás en ninguna batalla. Le contestó Horus sin una pizca de paciencia. Existen ciertos objetivos que se deben conseguir en la ciudad coral. Objetivos de los que tú no tienes ni idea. De un momento, el interruptor de comunicación empezó a sonar a la izquierda del señor de la guerra. Aquí el señor de la guerra. Un holoproyector situado en el suelo proyectó un gran rectángulo plano sobre el que apareció una imagen borrosa muy por encima del señor de la guerra. La imagen acabó por quedar definida. Era el rostro del comandante general Eidolon, que evidentemente se encontraba en el interior de su Land Raider de mando. Mi señor de la guerra. Lo saludó Eidolon. Le traigo una noticia que debería escuchar. Dime, pero será mejor que sea una buena noticia. Le replicó Horus. O lo es, mi señor. Insistió Eidolon. Eidolon, no lo alargues demasiado. Dímelo de una vez. Tenemos un aliado en el interior del palacio. ¿Un aliado quién? Es Lucius. Lucius observaba atentamente una zona de combate en ruinas, entre cadáveres y armas esparcidas sobre los restos destrozados del palacio. No le había sido difícil escapar, aunque el peligro de los francotiradores enemigos acechaba. Moviéndose entre cráteres y pilas de cuerpos, se arrastró como un animal, algo humillante, pero la brutalidad de la escena lo llenaba de una vitalidad oscura. Finalmente, avanzó con cautela hacia una plaza, en donde vio una figura de armadura púrpura y dorada surgiera de entre las sombras. Una veintena de guerreros lo siguieron, y Lucius sonrió al reconocer al comandante general Eidolon. Mi comandante general, es un placer verle de nuevo. Dijo Lucius. Maldita sea tu pleitesía. Eres doblemente traidor. Le dijo Eidolon con desprecio. Puede que sí. Contestó Lucius al mismo tiempo que se recostaba en una columna, resguardando su presencia del entorno, sin embargo, he venido a darle lo que quiere. Ja. Se rió Eidolon con tono de burla. ¿Qué es lo que tú puedes darnos, traidor? La victoria. Contestó Lucius mirando fijamente a Eidolon. La victoria. ¿Crees que necesitamos que nos ayudes para conseguirla? Los tenemos atrapados. Uno por uno. Muerto a muerto. Y la victoria será nuestra. ¿Y cuántos guerreros se perderán para poder conseguirla? Le replicó Lucius. ¿Cuántos de los elegidos de Fulgrim está dispuesto a lanzar a una batalla que jamás debería haber empezado? ¿Y cuál sería el precio que tendríamos que pagar por tu valiosa ayuda? Quiso saber Eidolon. Muy fácil. Quiero volver a la legión. Eidolon se le rió en la cara. Y Lucius sintió la canción de muerte recorrerle dolorosamente todo el cuerpo. Pero obligó a la música de la matanza a permanecer en el interior de su cuerpo. ¿Lo dices en serio, Lucio? Le preguntó Eidolon. ¿Qué te hace pensar que te queremos de vuelta en nuestras filas? Necesita a alguien como yo, comandante. Quiero ser parte de una legión que respete mis habilidades y mi ambición. No me conformo con seguir siendo un capitán para el resto de mi vida. ¿Cómo hace ese infeliz de Tarvitz? Tarvitz, exclamó Eidolon con furia. ¿Todavía está vivo? Todavía está vivo. Contesta Lucius con evidente amargura. Aunque estaré encantado de matarlo yo mismo como favor personal. La gloria de esta batalla debería ser mía. Pero él se dedica a darnos órdenes como si fuera uno de los propios elegidos de Fulgrim. Pides que depositemos mucha confianza en ti. Le hizo ver a Eidolon. Lo sé, pero piense en todo lo que puedo entregarle, el palacio, a Tarvitz. Tendremos todo eso más tarde o más temprano. Mi comandante general, somos una legión muy orgullosa. Pero jamás enviamos a morir a nuestros hermanos para demostrar que tenemos razón. Comento Lucius señalando a los hombres de Eidolon. Cumplimos las órdenes del señor de la guerra al pie de la letra. Le contestó Eidolon en un tono de voz prudente. Sin duda. Replicó Lucius. Pero, ¿qué pasaría si dijera que puedo ofrecerle una victoria tan rápida y repentina que será suya? Y solo suya. A los devoradores de mundos y a los hijos de Horus no les quedará más remedio que limitarse a seguir el ritmo de su avance. Eidolon dio un paso adelante y miró fijamente a Lucius. Te escucho. Lucius se dio cuenta de que había logrado captar la atención de su comandante general y contuvo la sonrisa que estuvo a punto de aparecerle en el rostro. Lo supo desde ese entonces que, toda la gloria que tendrá en su traición, entregar la vida de Saul Tarvitz, para así ser reconocido como el héroe de su legión traidora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!